El alcalde de la localidad de Villarino de los Aires, Julián Martín, acompañado del concejal de deportes, Javier Rodríguez, procedía a la inauguración este jueves 22 de abril de una nueva infraestructura deportiva municipal. En este caso se trata de una moderna pista de pádel dotada de césped artificial y de paredes de metacrilato con estructura metálica, diseñada y construida con materiales de alta calidad e iluminada con focos LED. El coste de la construcción se estima en unos 22.000 euros, como recordó el regidor durante el acto inaugural, momento al que asistieron varios grupos de vecinas. Tras unas palabras, Julián Martín y Javier Rodríguez procedían a estrenar la pista con un breve peloteo. Buenas tardes, señores, vecinos, queridos vecinos, os he convocado aquí hoy para inaugurar esta pista, que es una maravilla según los que juegan en ella, y deciros que lo llevábamos en programa electoral, hemos cumplido con ello, lo hemos hecho, nos ha costado aproximadamente unos 22.000 euros, y bueno, simplemente deciros que es para que lo disfruten todos nuestros vecinos y allegados, y creo que es una obra buena para potenciar el deporte de los jóvenes, y poco más tengo que deciros, que la disfrutéis, la disfrutemos y que estemos todos orgullosos de esta obra, que ha quedado muy bien, ¿vale? A continuación, jóvenes aficionados de la localidad a este deporte protagonizaban el primer partido de dobles de la nueva cancha deportiva, instalaciones que se ubican junto a las pistas deportivas al aire libre, por debajo del colegio Cerra Los Arribes. ¡Ah! ¡Eso es un barato! ¡Tenemos discusión, ¿no? ¡Eso discusión no va a tener, ¿no? ¡No! ¡Toma, Dani! ¡Toma, Dani! ¡Toma, Dani!